13 de abril. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? Yo muy feliz de despertar a la vida, al amor, a la fe y al trabajo. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Tu cuerpo es preciosa lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa, tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor del espino. Y el fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven sin daño de días. Para el que busca vivir es la raíz de la vida. Amén. Quiero que tu costado sea mi casa. Qué linda imagen, metáfora. Continuamos en esta travesía, vamos a llamarla así. En esta aventura de tener que anunciar algo que no estaba en, no les pasaba por la mente a ese mundo. La resurrección de Jesús. Los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y iba creciendo tanto el número que no se daban abasto, tanto para predicar como para repartir los bienes entre la gente. Por eso empezaron a organizar las cosas y crearon por inspiración divina, por el Espíritu Santo, un nuevo ministerio, el diaconado. Escojan a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque decían no es justo que dejemos el ministerio de la palabra por la administración de los bienes. Ambas cosas son importantes y necesarias en la comunidad, pero una y otras no se pueden descuidar. Le encargaremos este servicio. Bueno, al final del camino, aunque dijeron que nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra, los diáconos también, como Felipe, que fue martirizado también como Jesús, terminó predicando y explicando la palabra de Dios. Pero me encanta una comunidad que practica la diaconía, el servicio. Me encanta ese ministerio del diaconado. Servir tanto en la palabra como a los pobres, a los hermanos, ser un servidor. Yo soy un diácono en este proceso de la jerarquía de jerarquía hacia abajo, no hacia arriba para servir. Está el diaconado como un servicio, como un símbolo de una comunidad que ha de estar siempre al servicio de los pobres y también al servicio de la palabra. Yo me quedo con estas dos cosas hoy. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tomar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Siguen los milagros. Y ahí van solo los discípulos, pero habían avanzado unos cinco o seis kilómetros que el lago más grande. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Qué milagro, que sería un fantasma. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Va contra las leyes de la naturaleza, de la gravedad. Y acercándose a la barca se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Siempre Dios nos aparece en los momentos también de dificultad, de tormentas, de tempestades. Allá aparece el Señor y nos dice, soy yo, no tengas miedo. Qué consoladoras y qué seguridad nos dan estas palabras de un Dios que está por encima de todo y sobrepasa las leyes de la naturaleza. Y cómo no va a sobrepasar todos los límites y miserias humanas. Si él está, hay solución. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra y en el lugar a donde se dirigían. Bueno, en otro evangelio, Pedro le dice, yo quiero ir, quiero caminar y lo empezó a hacer, pero luego dudó cómo nos pasa a nosotros y se hundía y él le dice, Señor, sálvame. Bueno, como quiera que sea, no es nada fácil estar en el mar encrespado. Es siempre da miedo, da terror, pero ahí está Dios. Aún en la noche más oscura de nuestras vidas, allí está el Señor, porque no nos va a ocurrir eso de que nos vamos a hundir con él. Jamás nos vamos a hundir. Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en su palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Caminaste sobre el agua, caminaste sobre el agua, caminaste como un rey, y tú quieres que yo. Que yo lo haga con la fe, y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en su palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Me encontré esta canción, no sé quién es el autor, pero está aquí interpretada por el grupo Dei Verbum. Pero linda no es para esta ocasión en que Jesús camina sobre el agua, tú y yo también podemos caminar sin hundirnos. Es la fe la que nos sostiene. Yo no puedo decir otra cosa, que mi vida está hecha para vivir de la fe. No sé qué sería de ella sin la fe. Creo que no tendría ningún sentido. Por eso yo creo firmemente que el Señor cuida de aquellos que lo temen y que en su bondad confía. Yo me sumo a esta oración de este salmista. Por eso la palabra del Señor es sincera. Todas sus acciones son leales. El Señor nos salva de la muerte. Yo confío en esta palabra. No sé si tú también te atreves a confiar. Que Dios nos salva de la muerte y en épocas de hambre nos da la vida. En épocas de dificultad allí está Dios. Por eso Cristo ha resucitado. Él es el Señor que creó el mundo y que nos ha salvado a todos por su misericordia. En realidad vivimos de la compasión y de la misericordia de Dios. Porque de nosotros hay muchas cosas buenas, pero también hay esa inclinación al mal, al pecado, a la debilidad, a la búsqueda de otras cosas, de otras satisfacciones que no necesariamente son las de Dios. Pero con toda mi vida, con todos los defectos también, porque Dios aún sabe y cuenta con ellos incluso, creo. Asimismo nos disponemos a empezar este día para ser parte de ese reino. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Yo creo en la resurrección.